Año 2011, lo que verán a continuación no es solo una pelea de boxeo, sino la definición completa de un guerrero mexicano, cuando en un grito de guerra hace temblar en sus centros la tierra, al sonoro rugir de un golpe, donde la valentía, el coraje y la determinación lo impulsan a la grandeza, a la grandeza de los dioses de los que pocos logran alcanzar. Con orgullo y altivez, el puertorriqueño Juan Manuel López intentaría aplastar rápidamente al entonces desconocido Orlando Siri Salido, quien con valentía había llegado a su país para luchar por el cinturón. Pero López se llevaría la sorpresa de toda su vida, tras conocer el verdadero poder del mexicano. Pero esto solo sería el inicio del infierno, en el que se vería envuelto el puertorriqueño, en un final horrible y catastrófico que le esperaba. De esta manera, Orlando Salido lograría lo inimaginable, vencer y noquear al otrora invicto y poderoso boxeador puertorriqueño, Juan Manuel López. Gracias. Gracias.